Bueno, cuando puedas hablar, hablábamos. ¿Antes no te contestaba? No, no, antes no hablábamos. Ah. No, ahora la escribí para ver qué decía. ¿Ella está allá? Sí. ¿Ella está allá? Sí, está allá. No, ¿por qué? Pero hay mucho tráfico, entonces se ve que no llegó para contestar. No, pregunto, porque no sabía, como recién escuchaba a Tartu y no sabía cómo se habían desarrollado las cosas. No, no, ella está allá, evidentemente no quiere hablar por ahora, más que la historia que subió desmintiendo todo. Sí. No hizo otra declaración. ¿Es todo mentira o es todo verdad? No, es todo verdad. Es todo verdad. ¿Cuál es el motivo de la separación? El motivo de la separación, esto ya venía porque en marzo es verdad que Tartu lo había contado en su momento, era antes de un superclásico, ¿no? Antes de un superclásico, por eso se era una operación. Viste que a veces en el fútbol creen que cuando vos hablás antes de un superclásico estás operando al club. Un periodista de espectáculos le importa tres pitos de Micheli, lo que le importa es Evangelina Anderson. Pero la propia Evangelina lo dijo en este programa, eso. Bueno, lo mismo decía Pampita de Moritán el año pasado. No hay operaciones porque River pierde o gane porque se supo un cuerno. Los jugadores en la cancha no pierden si de Micheli tiene una mina. A ver, eso es una boludez. Lo cierto es que esta chica, la Zafata, que la conoció en un viaje de River, es desde marzo más o menos que la tiene. Él fue un poco desprolijo, se escapaba de la concentración para verla. Que eso no habla bien de un técnico porque cuando el técnico es tan concentrado, es que un jugador se escape, suele pasar, lo retan, pero ya si el técnico se escapa es un quilombo. Porque él parece ser que está muy cercado por Evangelina. Desde que llegó a River, Evangelina le tenía un rastreador en la camioneta. ¿Cómo? ¿Cómo? Un rastreador en la camioneta. Conozco otros casos. Una de las primeras noches, el equipo se junta en River y de ahí va a dormir en un predio en donde... River campa en Ezeiza y muchas veces después vuelven los autos por logística para que cuando termine el partido los tengan ya en capital. Y además, esa noche él estaba en Ezeiza, rastrea la camioneta y la camioneta estaba en la cancha de River. Enloqueció sea persona en la cancha de River. Se pone a pelear con los empleados que por qué estaba la camioneta y no el marido. Entonces le explican que por un tema de logística los llevan en micro hasta donde concentran. Los autos quedan en el estadio, van y vienen todos en el micro y después agarran los autos para irse a la casa cuando termine el partido. Tuvo que ver los autos de todos los jugadores para comprobar que no le estaban mintiendo. Era todo medio caótico. Y había muchos testigos, muchos testigos. Y tuvo discusiones en el último año a partir de que aparece lo de la azafata. Ella se apersonaba en el club en el momento del entrenamiento. Bueno, por algo será, por algo también será. El tema es que debe estar motivado por otro lugar. Sin sospecha, por algo. Estaba sufriendo. El tema es que también, o hablás y lo solucionás, no podés vivir pensando un tipo. No, la verdad que no va a pasar re mal, pobre. Y también él tenía un comportamiento muy desprolijo porque fuera de escaparse de las concentraciones, a mí no me consta lo que contó Tartu, pero lo creo, no me lo contaron, que la azafata habría ido a dormir en la concentración. Eso es medio raro porque River es un club medio cuidadoso, ¿viste? Que le importa mucho la familia, que esté todo cuidado, los valores. No lo sé, igual estos son capaces de cualquier cosa. O sea, tampoco pongo las manos en el fuego por nadie porque siempre hay uno que te cubre. El fútbol es bastante desprolijo, vos lo sabés. Él a la noche a veces cuando terminaba el partido, viste que agarran todos los autos y se van. Él se iba sin su camioneta, la dejaba en la cancha, volvía a las dos horas en el estacionamiento solo, se quedaba una hora adentro del auto, andás a ver haciendo qué y después se iba. Sí. Y ella cada vez que algo no le... ¿Y para qué se quedó? No sé, ahí ya no estoy. Por ahí hablaba por teléfono. Es lo que sabe la gente que estaba ahí cuidando los autos. Por el rastreador. Raro, claro. Por ahí era por el rastreador que lo dejaba ahí. Le habrá dicho, tenemos reunión de dirigentes, qué sé yo. Y ella en el último año aparecía todo el tiempo en el vestuario, quería ver qué hacían, quería ver el entrenamiento, que no es muy normal que la mujer del técnico. Evidentemente, le creyó que no, que sí la estaba pasando mal. De hecho, estuvo triste, negó muchas cosas. Lo cierto es que se terminó yendo, le costó irse, dejó a su hijo mayor acá en Buenos Aires, pues está jugando en River. Y ahora que llegó a México, le llega un mensaje, no sé si, de un amigo, de una amiga, de la azafata. Le llega un mensaje contándole toda la situación. Por ahí la azafata, esto ya es opinión. La azafata no va a ser tanturra de escribirle a Evangelina. ¿Qué? ¿Qué? Una mujer enamorada, despechada, es capaz de eso. Una mujer que está con un casado y por ahí está atacada, porque el tipo desapareció, no le dio más bola, por ahí le dice yo se le voy a ir. Preguntále a la forra que le escribía a Fernanda. ¿Qué? ¿Se puede sumar un gatito? No, no, la azafata es raro porque la localicé, tengo el nombre, tengo el apellido, existe, tengo fotos. El nombre es divino. Se llama Tania, es como mi nombre de puta en... No, era la cosa. Sí, bueno, es la mujer que trae a los sueños. Ah, soy Tania en una página de puta. Tanguera, mueren los años 6. Yo soy Tania en una página de puta, ¿se acordaste? No, ojalá. Envenenás gato, sos puta. ¿Cómo ojalá? Tengo todas en... A mí yo estoy publicada en una página de puta como Tania. Sí, ya lo sabía. Bueno, esta chica se llama Tania González, es azafata, es pole dancer y es físico-culturista. La busqué en Instagram. A todos. Le escribí hoy, me leyó y ahora me bloqueó. ¿Te bloqueó? No, tengo... Qué disgusto. Como data, primero, esa historia que vimos en varias cuentas de Twitter, de algunas coreas, pero esta es que se ve que ella pone como una gallinita y dice, si yo hablara... No consta todavía que sea real, ¿por qué? Porque estuve averiguando, esta chica no tiene ninguna historia subida al día de hoy, puede ser una historia vieja que capturaron, como también puede ser que le agregaron la frase. Y que puede ser de cualquier cosa. Ella cerró su cuenta de Instagram. ¿Por ahí una foto vieja? La cerró. La cerró, te lo confirmo, lo acabo de chequear. Si la cerró es por algo, porque si no sos contentas, no lo conozco, me estoy comiendo un garrón. ¿Qué pasa algo? Y por otro lado también, me consta... La verdad me estás puteando en 25 idiomas. Dios mío. Me consta con un montón de fuentes que dentro de River se sabía de esta situación. Sí, lo sabían todos. Inclusive el detalle de los futbolistas, que no es menor, porque si bien a veces pasan estas cosas en las constaciones, en cualquier laburo, no solo los deportistas, digamos, el ejemplo del técnico es importante. Sí, claro, obvio. No puedo creer que sea tan desprevijo que haya... ¿Qué no podés creer, Nazarena, a esta altura? Pero no, le tenés una mujer súper famosa, que es la madre de tus hijos. ¿Qué? No podés, todo el mundo lo tiene que saber. Anda garchar y que no lo sepan. Levanto la mano, no te enojes conmigo, yo no lo metí en los papeles. Pero cuidá a tu mujer, querido. Necesitás cómplice. Cuidá a la madre de tus hijos. Levanto la mano. Pero no les importa. Nazarena, no te quiero indignar más, pero Moritán ya tiene novia, entonces... Ah, bueno, ¿qué? Claro. ¿Cómo que tiene novia Moritán? ¿Novia, novia? ¿Oficial? ¿Para quién era la cerveza del otro día? No, yo no doy abasto con esto, te lo juro. Pero pará, es por ella el problema. Andá de a poco, andá. Entonces es verdad lo que dijo la madre. Se nos mezclan muchos casos al mismo tiempo. ¿Puedo sumar un dato a lo de Juli? Esperá que todavía no termine de contar la novia. ¿Qué? ¿Me quedé así? ¿Novia, novia? Dale, no gasto para susto. Tráeme un vino, tráeme algo. ¿De Tania? Cualquier excusa es para el vino y la comida acá. Sí, está desde hoy con el tema. Hoy era para una picada. Mañana viene. ¿Por qué no hacemos un programa con Tania? Están en el piso. Tengo testigos presenciales. No, no te puedo creer lo que me estás diciendo. Para, esta novia es el motivo de la separación. Sí, sí, obvio. No lo sé, no, no puedo aseverar. La mamá te dijo la verdad. Si ya lo querés. ¿Te puedo agregar algo de lo de Tania? Acá la encontré. Para que termine un caso, porque... Esperen, caso Moritán. Me escribe X persona y me dice... Bueno, ayer hubo una gala en donde Moritán estuvo cenando. Bla, bla, bla. ¿Va a las galas? La chica del sábado, la de las cervezas, volvió anoche al departamento. O sea, el día de la cerveza será con una mina. Ok. De Roberto García Moritán. Bastante miserable, ¿no? Seis cervezas. Bueno, seis. Por lo menos compró seis. Súper. Vivo en el edificio de al lado. O sea, esta chica lo veo. Yo la conozco, la chica. No es que es una... Una precariedad. La loca que me escribió. Sí, le crees, digamos. Sí, 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 porque... Por otro tema. Todos los vecinos de al lado, ¿no? Anoche entró con la chica. Epa. Con la misma chica que el sábado. No está muy dolido, entonces. No. No es del medio. No. Porque no la reconoció a la chica. Era el motivo a la chica. Pero es el chonga. Se quedó a dormir. Si va a la casa, es chonga. No, pero por ahí es el motivo. No, tu novia va a tu casa. Acá está la clave. Yo soy Tim Pampita. Ángel. Yo le puse gracias. De nada. Soy Tim Pampita. O sea, quiere venganza. Claro. La vecina. Sí, sí, ya... Hoy me vuelve a escribir. ¿Qué te dijo? Salió la vecina. Hola. Actualizo. ¿Entró de vuelta? Amo. Actualizo. La chica hoy salió sola. Tenía un bolso negro y anteojos. Igual. Todos los encargados del edificio, sé que hay varios. Es que le saca el foto. De seguridad. No, los echan. La vieron. Deben saber más que yo. Sábado y anoche. Después de la gala. Vamos a tocar. Te puedo sumar un datito, porque justo... ¿Te acuerdas cuando vos te fuiste de vacaciones que explotó todo lo de Moritán? ¿Se acuerda que cuando trajimos la primicia de que lo iban a ir del puesto, yo les dije a una chica en particular que a ella le estaría molestando mucho? ¿La del conurbano? En ese momento había otros temas más importantes, pero lo que se habla es que, así lo decían desde el gobierno de la ciudad, que fueron los mismos que me dieron la data de todo lo que iba a pasar. ¿Será esta? Que había una chica con la cual él habría estado hasta conviviendo en un momento. A lo mejor es esta. No, conviviendo. Conviviendo en este sentido, de pasar noches ahí. Sí, de verse, pasar noches y a lo mejor no vaya. ¿Pero no le reclamaba los viajes de Pampita? Y bueno, pero por ahí se hacía el boludo y le dejó la desgracia. No sé, la madre tiene razón. Tienes tanto que no me quedó que convivir con otra. La madre dijo que él la había dejado. Exacto. Sí, lo dijo mamá Moritán. Es raro que ya tan rápido... Volvamos al caso actual que es Evangelina Anderson, porque todavía no escucharon varios detalles. Vamos por Tania. La azafata, Tania viajaba con el equipo de River hacia los vuelos... Charter. Charter a los partidos. Todos sabían que Tania estaba con él. De la existencia de Tania. Obviamente hay gente que lo sabía, hay gente que te cuenta la posta y hay gente que lo cubre y te dicen, no, fue una vez, dos, lo que querés. El pibe es tan fachero que se le tiran las azafatas encima. Bueno. Bueno, por él es... Pará, pará, pará. Pero no solo de Michele. ¿Y cuántos jugadores viajan ahí? En River, si vos hablás con alguno de los jugadores o su familia, solo en torno a los jugadores, en River, últimamente, antes que se vayan a México, creían que ellos estaban separados. ¿Por qué? Él estaba ya muy desfachatado. O sea, ya no estaba solo la azafata. Pedía teléfonos, mandaba a traer chicas, veía a una que pasaba y le gustaba, decía, ¿cómo se llama? Conseguime el teléfono de esa, ¿viste la gente que trabaja? Un atrevido, un atrevido. Sí, un atrevido. Que a los 40 lo que salió. Estaba muy desbocado. A los 50 ni te digo. Estaba muy desbocado porque la gente que estaba ahí creía que ya estaban separados. Él llegó un momento que se desbocó del todo. Pobre. Muy despronijo. Si quieren les sumo un poquito más, lo que me dicen de dentro del club es que, no les olvides, ella siempre fue súper educada con todo el trato del palco. Era bastante exigente con algunas cositas, detalles, pero muy educada de las nenas divinas. Pero el olfato de todo el club, que aparte de River, como debe ser Boca, yo conozco más de cerca a River. Es como un ambiente donde todos se conocen con todos. Y el comentario era que ella era realmente muy celosa. Bueno, ¿se acuerdan la historia de la Picassesso? Obvio. Hoy lo recordé en la radio, porque te acordás que el papá decía a ella Picassesso. Picassesso. Cuando empezó la primera vez. Para que le daba motivos. Pero claro, que le daba motivos. Hoy estuvimos haciendo una investigación en conjunto con Juli, y digo con una persona, que esta persona no me amplía demasiado información sobre Tania y de Michely, pero sí, yo le mando un mensaje que le digo, sé que sos cercano a Tania, sé que es un contexto tremendo. Tania. Tania, seguramente no quieras hablar, solo poder preguntarte algo sobre ella. Y me pone, no voy a hablar, pero ojalá ella hable y lo hunda. ¿Te dijo eso? ¿Eso te dijo ella? Por ahí le prometió algo. ¿Tania te dijo eso? Tania no, una persona pegada a ella. Un horror es esto. Es espantoso. Igual habla muy mal de Tania, si ella fue la que le mandó, o sea, hizo que le manden el manzaje, porque es con él, no es con Evangelina. Claro. Cuando vos tenés un tipo así, que te deja y se va a México, y por ahí él le prometió otra cosa, no es con Evangelina. Bueno, pero está lleno de berceros y zaraceros. Pero bueno, siempre se la gana con la mujer, que es la última en enterarse, que la pasa mal. No, para cargarlo a él. Sí, claro, para cargarlo a él. Pero vos ya sabías que él estaba casado. No, no. Capaz que no. Mirá las fotos que están de fondo acá, esto, el foto de todo el año, en todos los partidos, estaba con la mujer abrazada. Ella no tiene por qué seguir sufriendo. Cuando te metés con un casado, jodete. Obvio. Jodete. Pero si el tipo le mintió, le dijo, no, esto es una pantalla. Jodete, jodete, está casado. No, si vos me mentís a mí, en la intimidad, yo si puedo te hundo. No, con la mujer no, pero la me dice sufrida Evangelina, ¿no? Y bueno, ya no me hiciste sufrir vos a mí. Que creen lo que quieren creer. Vos te estás con un tipo que... Sí, pero pará, pará, pará. Todos los tipos casados te dicen que no tienen a la mujer. Y él es tu madre. Perdón, vos la atacás a la mina, creyendo que le haces algún daño a él. ¿Qué le importa al tipo? No, yo no la atacaría. No le importa el solando. Yo no la atacaría, pero te llamaría y te diría, quiero que sepas que es el jodete. Él es un pobre siniestro. Yo te lo digo. Él es un pobre siniestro que tiene el cerebro en la chota, chicos. Chicos, igual para... Era tan alevoso todo en algunos casos que yo creo que ella, ya debía estar al tanto de situaciones. Y me aclaran, desde una fuente importante, me dicen, detalle de tu información que está bueno corregir, porque después desmiente y dicen, no, tenían todo mal. No, en Ezeiza no hay concentración. O sea, que seguramente se trate de cuando concentraban en Puerto Madero o de alguna antena. Exactamente, y volvían arriba. No le importa al tipo, tampoco. Me parece que lastimarla a ella es al divino botón. Igual tampoco podés vivir con un tipo que le ponés un rastreador en la camioneta. No, claramente que no. Es más común de lo que pensamos. ¿En serio? Es que le había puesto a Maxi. Conozco otros casos. A Maxi era cuando lo seguía que le ponía un detective allá en... ¿Estaba bien loca? Igual no en defensa de él. Ella tiene como una cuota medio tóxica. ¿Se acuerdan cuando tenía todas esas cuentas paralelas de Instagram? ¿Te acordás? Que bardeaba a Wanda y a los hijos y se ponía autopiropos. Qué linda que suceda. Sí, sí. Yo lo he hecho, ¿eh? Yo lo he hecho. De la escuela de Nazarena, claro. Nazarena, ¿cómo es eso? Una me acuerdo que le puso una vez abajo en un posteo a ella, una que era ella misma, le puso que no podía tener hijos y ella le dijo, quedate tranquila que te dono óvulos. Llegaba a un lugar como para hacerse la buena. Sí, sí, me acuerdo. Y un día se confundió y habló desde una cuenta trucha, pero como si fuera ella. Un día, viste que tanta cuenta... Juanita Pérez decía... ¿Pero ella ya estaba afuera? Estaba aburrida. Estaba fuera de Alemania. Y cuando estás aburrida, a mí ella me parece un amor. A mí también. Me parece un amor. A mí también. La cosa es que mucha gente hoy... No, la mayoría de la gente está a favor de ella. Como Pampita, porque obviamente es la víctima en esta situación. Pero mucha gente recordaba cosas del Bailando. 20. 06, 1820, cuando se peleaban con Wanda y Evangelina en los programas, deslizaba que Maxi López en realidad la iba a buscar a ella al Bailando al principio. Un cuento que todos conocemos. Por eso la odiaba. La odiaba. Por eso la odiaba Wanda. Ahora son íntide. A la vejez... Ahora sus hijos son compañeros inferiores. Es que juegan juntos los hijos. Se hablan por Instagram todos. Cuando nosotras tenemos a las dos en tequila disfrutándose. Me encantaría. Mirá. Es genial. Un recuerdo último. Que vuelvan a las pistas. Por favor. Vos te debes acordar mejor que yo. Cuando trabajó para acá... Pues todavía puede. Cuando trabajó en Carlos Paz, que la reemplazó a Wanda, De Michelis también había estado en un... En un momento se hablaba... Que lo conocen, Carlos Paz, a De Michelis. Bueno, por eso. Pero en ese momento se decía que él primero había intentado salir con Wanda. Sí, sí, sí. No sé, pero tiene una familia hermosa. Y Evangelina se retiró del quilombo. Él es muy celoso también. Pero era bastante quilombera, Evangelina. También. Tenía los elencos de tu época, Nazarena. Pero el quilombo... Para, el quilombo lo tiene en la sangre, porque entiendo que... Gersio. Pero igual que él la sacó del medio. ¿Se acuerdan que él se la levantó bomba, diosa? Iba bailando y se quedaba en el bar que Marcelo mandaba a poncharlo y no quería hablar. Sí. Y se enamoró de eso, que era una bomba, una diosa. La sacó del medio. La sacó del bailando. Porque él, ¿te acordás que al principio no hablaba, no contestaba, cambió el perfil? Porque él es muy... O sea, ella es celosa. Pero él la enloquece. Él es re... Vengate ahora. Bueno, entonces, es lo mínimo. Él es muy a lo mediático. Yo me acuerdo de esa época. Odia que lo nombramos en estos programas. Mucho me acuerdo. Él es muy celoso. Ángel, ella, cuando mi hija se quedó en Europa, cuando yo me volví, me escribió y me dijo, necesitas algo tu hija, yo tengo muchos conocidos en Málaga. Es la aburrida que está. Me ofreció... No, me pareció un amor, porque yo no la conozco. Estaba muy volada, se creaba a cuenta falsa. Veía cualquiera que viva. Pero me pareció un amor. Ángel. Evangelina es buena, pero era picante cuando empezaba. Desde el entorno de él, dicen. No quiero recordar cómo se promocionaban Wanda y Evangelina. Contame. Primas. Como primas del tío Pete. ¿Ustedes recuerdan? No. Eran las primas del tío Pete. Año robó Ventura en intrusos con este tema. ¿Y quién era el tío Pete? Decían que eran primas y que tenían un tío que se llamaba Pete. No me acuerdo. Porque era la época del video de Wanda. Están todos los archivos del tío Pete. Dale, el tío Pete nos trajo. Búscalo a ver si lo encuentro. Él la hizo desaparecer de todo esto. Es lícito. Es lícito. En esta época. Bueno, sí, se rescataron. Eran chicas. Bueno, eso empezó con Mación de Sábado. Era chica. Era bailarina de Máñez de Sábado. Era pareja de Piñeiro, ¿no? ¿Cómo se llama el chico que estaba? Sí, de uno de ellos. No me acuerdo el apellido, si era Piñeiro o uno. Que trabajaba en América. ¿Y por qué se llamaba Piñeiro? Les puedo sumar un dato importante. Desde el entorno de él, lo que comentan también es que, digamos, él es muy celoso, según su perspectiva, él también con motivos. Pero bueno, esto es inchequeable. Lo que tío es lo que dice. Bueno, eso es porque es el entorno de él que va a atacar a ella. Pachita. Y después, por otro lado, recordemos, la gente empatiza mucho con ella porque se fueron a vivir a Europa. Ella dejó toda su carrera. Y también cuando ellos vienen para Buenos Aires, ella no quería saber nada con venir a nuestro país. No con una cuestión de regresar a la tarde. Porque ya estaba armada. Sino porque ya tenía su vida hecha en Múnich. Eso le pasa a todas las mujeres de los cuadros. Ayer lo hablamos fuera de cámara. Cuando estás instalada, tenés que cambiar los pies de vuelta. No, y después de que, la verdad, te vas a Europa, es otra vida. Claro. La seguridad, los chicos, euros, como viven como reinas. Y cuando ellos vuelven, las que están muy acomodadas o son muy felices en Europa, no quieren volver. Y ahora terminó en México. Creo que a Gercio le costó volver también. Igual hasta chocha, labura y todo. Y ahora, viste, ya vino, estuvo acá dos años y ahora se vuelve a México. ¿Por qué lo niega, Evangelina? Por el hijo. ¿Por el hijo? Sí, porque el hijo está viviendo solo acá, está haciendo las inferiores, es menor de edad. Entonces, calculo que tiene que ver con una cuestión de... Está el cuidado de la hermana de Evangelina. Estoy leyendo que Wanda y Evangelina se tiraban dardos fuerte. Wanda la trató de chorra. Usted no había nacido, pero se mataban todos los días. Pero eran chicas. Wanda la trató de chorra y Evangelina le dijo, o te retractás y yo entiendo que vos trabajás haciendo videos. Pero sí. Hoy todos se olvidaron, pero eran tipo... Eran dos turritas, sí. Barbasola es una santa al lado de ellas dos. Sí. Mediátricas más. La pelea de Escudero y Barbasola es una estupidez al lado de todas estas. Y ella tuvo un cambio rotundo de personalidad y de imagen. ¿Te acuerdas que...? En el patinando yo presencié escenas de Pugilato. Sí. ¿De qué? ¿Se pegaron? ¿Se empujaron? Sí, sí. Yo doy fe. Es más, me estoy acordando de historias que no las voy a decir porque las respeto profundamente, pero eran fuertes. Eran cosas que eran casi demasiado intensas. ¿Qué quieres decir? Eran todos unos elencos bravos, esos del patinando, que siempre vuelve a nuestra memoria. Pero pará, y el tío Pete, esa no era amiga de... Me parece genial, habrán robado notas con el tío Pete. Mirá, Luis Piñeiro y Evangelina Anders son de novios en su momento, años A. ¿Quién es Luis Piñeiro? ¡Ah, Luisito! ¡Luisito Piñeiro! ¡Luisito Piñeiro! Sí, con esa cara. Luisito, no lo voy a ir. Es que me acuerdo de estas cosas. Luisito, sí. Luisito. En ese momento que era el fulgor de Paparazzi y la revista, de intrusos, del intruso más fuerte, de Real y Ventura, se morían por ser notas, salían con Piñeiro, hacían todo lo posible para ser notas, lo del tío Pete. Se morían por estar en el bailando. Llegar al bailando o al patinando era y hacían de todo. Porque te daban mucha publicidad. Claro, bueno, era la meca. Te daban laburo, te daban boliches, te daban un montón de cosas. Paparazzi vendía mucho eso. Los desfiles, el claro. ¿Te acordás de Esperanza? Era tremendo. Los ojos eróticos. Y ella en una vuelta se tuvo que dejar porque quedó embarazada. Me llega un datito. Justamente, bueno, por eso. Me llega un datito del enojo de Tania. ¿Se enojó Tania? Le prometió a Tania que iba a dejar a Eva. Está típico. Cuando le dijo en tiempo que no podía, la mina se le plantó y empezó el quilombo. Lo sabía todo River, él estaba enganchado con Tania. Pero Tania, ¿no sabía que era la amante? Bueno, él le habrá dicho, la voy a dejar y cuando le digo, no la dejo. O no estoy. No está con Tania. Mientras estás acá le vas diciendo que la vas a dejar, que no podés. La amante se ilusiona. Cuando me vas a México con tu mujer. La amante siempre cree este verso. Y la amante siempre quiere ser la primera. Y es la amante. Claro. Sí. No tenés quilombos, no tenés convivencia. Son muy pocas las que se dan vuelta. Hay muchas que son amantes y cuando el tipo se separa no elige al amante. Se termina buscando otra. Se termina. Porque son las que necesitaban. O se busca otra amante, cambia a la Tania y va a agarrar a la Juanita. Es así, es así. Obvio, claro. Es el modus operandi. Claro. Lo que pasa que no entiendo, porque él sí sé que fue toda la vida muy celoso, me consta. Porque ha habido historias tremendas. No, y en la parte de ella no muestra más el culo, no fuera por celos. Él le cambió la imagen. Ella de un día para el otro era una señorita tipo Sarah Gay. Me acuerdo cuando estaba en el bailando el comentario era eso. Si la había conocido siendo una chica que mostraba la cola y demás. Pasó con todas. Pasó con Cintia Fernández. Sí, es verdad. Bueno, los futbolistas son todos muy así de la mujer. Las agarran, que son bombas y después quieren la sopa. No, los futbolistas no. Un tipo celoso así. Claro. Que agarra así. No puedes hacer nunca más nada. Porque tienen mayor acceso también. Son tipos con lomaso, con guita, con facha, la mayoría. Y bueno. No, no. Me parece que pasa por un tipo controlador. Totalmente. No, no, no. Pero me refiero a que hay una tendencia. La quiero para mí y listo. Pero que hay una tendencia palpable de que realmente hay muchos casos de futbolistas en fila. Es como debe haber de hombres, pero obviamente que tienen un caudal de chicas permanente. Y no hay otra su mujer. Y la que era popular y que no era cool a los jugadores de fútbol, le tiraba porque era una bomba, porque era divina, porque era guarra, porque era todo lo que veía en la tele. Pero no eran cool. Las transformaban. No, no era cool. De Vajalina no era cool. No. Sube reencontra inmediata. Tapa de paparazzi en culo con guanta. Sí, claro. Claro. Buscar las tapas de paparazzi. Ya acabo de mandar una a Gastón. El famoso me lo como. Voy a mandar la mano.